Bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Me pregunto que por qué eres mi cachito Y yo siento que me pune a responder Que por qué eres mi vida un plenazito A que quiero como nadie te quiere Cachito, cachito, soy cachito Y danza un risco Bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Cachito Bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Gracias por ver el video.